La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura en contra del expresidente Evo Morales, a quien se le imputan los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, todos cometidos luego de su renuncia el pasado 10 de noviembre. Según la orden emitida por los fiscales Jimmy Almanza y Richard Villaca, se ordena que se proceda a la captura de Morales en cualquier hora o día hábil y, en caso de ser necesario, recurrir a la ayuda de la fuerza pública, respetando el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del sindicado. La orden de la Fiscalía incluye a Faustino Yucra, dirigente del Movimiento al Socialismo, con quien mantuvo una comunicación telefónica desde México para coordinar el cerco a las ciudades durante las movilizaciones en defensa de Morales. Desde México, país que le dio asilo, Morales instruyó a sus partidarios para que bloquearan todas las vías que conducen a la capital boliviana y no se dejara pasar comida ni combustibles como una venganza, porque pidieron su renuncia a la presidencia, según audios y videos revelados por el gobierno interino de Yanín Áñez.